La última de las intervenciones sobre los gastos en el préstamo hipotecario a cargo de Amparo Barrachina. Sí, gracias, Mariela. A ver si me oye bien. Bueno, yo voy a ser breve realmente y os voy a dejar una pincelada del problema que se suscitó, cómo se inició el de la abusividad de los gastos hipotecarios, cuál ha sido la evolución durante estos dos años y la situación actual. No quiero reiterar, porque sabéis y ya lo han explicado mis predecesores y don Pedro Viguer, lo que es una cláusula abusiva. Y en este caso, la cláusula abusiva de gastos de hipoteca se refiere a que en bloque y sin haber habido una negociación, sino como un contrato de adhesión que es y predispuesto, se traslada en bloque todos los gastos o el pago de gastos al consumidor o al prestatario. Entonces, no ha habido negociación, eso produce un desequilibrio y es abusivo. No voy a leer los artículos. Es el artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. El artículo 83 y 89 que cita cuáles son abusivas entre las que se encuentran el traslado de los gastos. Incluso, bueno, la Ley 44 de 2006 reforzó y modificó las leyes anteriores para adaptarse a la directiva. Y empiezo por el final. Y es que esta historia no ha terminado, sino que vamos a continuar en manos del Tejue, que es el que va a tener que decidir sobre cómo acaban estas cuestiones de gastos de hipoteca. Para empezar, llega un cliente al despacho y te lleva una escritura de hipoteca que es necesario para decir que se declara la nulidad. Voy a leer casi la cláusula, suele ser la cláusula quinta. Yo en todos los proyectos que he llegado es la cláusula quinta. Da lo mismo que sea Bank Inter que CaixaBank. Y este es el pacto de gastos a cargo de la parte acreditada que el texto que está en el auto que se ha planteado por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca. Podría leer otros varios, pero bueno, más o menos son todos muy similares. La parte acreditada asume el pago de los gastos de tasación del inmueble hipotecado, de todos los demás gastos y tributos derivados en esta escritura, de los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su inscripción en el registro de la propiedad. Y de los originados por cuantos otorgamientos sean precisos para que este documento y el de su cancelación tenga acceso al registro de la propiedad, incluso los causados por las cartas de pago total o parcial de los créditos. Así como los honorarios de letrado y derechos de procurador en caso de reclamación judicial, aunque su intervención no fuere preceptiva. O sea, es una previsión de gastos presentes, posibles y futuros que se imponen en bloque a la parte acreditada. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que siempre ha sido así. O sea, todo el mundo sabe y ha sabido que cuando va a pedir una hipoteca tiene que gastarse 3, 4, 7 o 12.000 euros por los gastos de la hipoteca. O sea, no se había producido nunca, a nadie se le planteaba discutirle al banco que no iba a pagar los gastos de la hipoteca, porque era algo que estaba asumido. Bueno, y como decía, bueno, Pedro Viguer, realmente el derecho de consumo con la directiva, y todo en vigor es la directiva 93 barra 13, bueno, 13 barra 93, lleva desde el año 93, o sea, muchos años, estamos en 2019. Pero realmente fue, después de todos estos años, ha sido hace dos o tres, bueno, 2013, la sentencia cláusula suelo ha sido, como a partir del año 2013, desde que salió la primera sentencia, cuando ha empezado a animarse y a tenerse en cuenta que existe el derecho de consumo y que nos tenemos que adaptar a él. ¿Por qué no esto no ha ocurrido antes? Pues porque realmente fue el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de diciembre de 2015, cuando en una acción de cesación declaró por primera vez la abusividad y la nulidad de esta imposición de cargos de toda la hipoteca y todo lo que conllevan, con sus honorarios respectivos de abogado, de procurador, aunque no sean perceptivos, y declaró la nulidad y la abusividad. Al ser una acción de cesación, bueno, en el primer momento parecía que todo era nulo y se tenía que devolver todo, aunque no se entraba en las restituciones, pero incluía hasta que el banco estaba implicado en los impuestos. Entonces, esto originó que Oviedo, en primera estancia 11 de Oviedo, dictó una sentencia el 9 de diciembre de 2016 anulando y devolviendo todos los gastos como consecuencia de dicha nulidad y desde entonces llevamos dos años, 2017 y 2018, y lo que llevamos de 2019, con estos cientos de miles de demandas presentándose para pedir la nulidad de la cláusula. Por ausiva y la devolución de la restitución de los gastos pagados. ¿Pero qué ha ocurrido? El 100% prácticamente de las demandas se ganan en cuanto a la acción de nulidad de la cláusula. La cláusula está estereotipada, no se ha negociado, la minuta está ya en el notario y en ese sentido se anula la cláusula de atribución de gastos. ¿Pero cuáles son los efectos? Pues los efectos, la conclusión en la que se ha llegado y la que realmente la ley de consumidores establece es que el contrato subsiste, no es un elemento esencial y por lo tanto esta cláusula se tiene por no puesto. Entonces, ¿quién pagará esas cantidades? Entonces, los intervinientes que por ley tengan de forma imperativa obligación de pagar esos gastos. En consecuencia, vamos a enumerar qué tipo de gastos son y lo que ha ido ocurriendo, porque luego quiero hablaros de las hipotecas canceladas, de los intereses que se tienen que cobrar y del tema de la prescripción que en Valencia se está estimando y acordando por la sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que una cosa es la acción de nulidad, que es imprescriptible, que es un lado de pleno derecho, y otra cosa es la restitución de las cantidades cobradas, o sea, pagadas indebidamente y entonces que éstas sí prescriben. Bien, esto, bueno, como también está en la cuestión prejudicial, lo volveremos a hablar al final, pero es muy importante ya que cualquier demanda plantea la nulidad de pleno derecho, que es imprescriptible, de la atribución en bloque de los gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas. En un inicio, incluso se presentaban demandas en las que no se pedía la restitución porque es un efecto, se entendía o se considera, se puede considerar, que es un efecto inherente y que lleva implícito que es declarada en la nulidad, la consecuencia es la devolución de las cantidades. Pero, no obstante, la mayor parte de las demandas se pide la restitución de las cantidades. ¿De qué estamos hablando? Aranceles notariales, aranceles del registro, gestoría, tasación, daños del seguro, costas y AJD. Dejo la AJD para el final porque ha habido en estos últimos ocho meses muchos bandazos y es un poco más denso de analizar. Pero, si bien en un principio la audiencia de Pontevedra y la audiencia de Oviedo devolvieron todas las cantidades, con posterioridad estamos en un momento en que los aranceles notariales, por el Real Decreto 1426 del 89, de 17 de noviembre, si bien en un principio el Supremo sí que otorgó la devolución del pago del notario en la actualidad, ya el Supremo, a lo largo de las cinco sentencias que luego os diré, ha dejado claro que se paga por mitades. Bueno, el timbre a favor de quien interese, ahora os lo leo, y la primera copia en función de quien la pida. Concretamente, en cuanto al anuncio del notario, dice que corresponde la obligación al pago de gastos de notariales a los que hubiesen requerido la prestación de las funciones o los servicios del notario y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales. Luego, en la actualidad, tanto en Valencia como en el Tribunal Supremo, la notaría se entiende que es en interés de ambas partes y se concede la cantidad por mitad, aunque porque en las facturas no está el tema del timbre y primera copia, entonces ha sido más sencillo decir el 50%. Los gastos a las teleregistrales. Prácticamente es ahora unánime que a quien interesa la inscripción de la hipoteca es al banco, porque la inscripción de la hipoteca tiene efectos constitutivos y, gracias a su inscripción, que es esencial, el lápiz del banco podrá tener carácter ejecutivo, que hay carácter ejecutivo que ahora se está evitando. Pero en los anuncio registrales existe también el anexo 2 del Real Decreto 1427 de 1989 de 17 de noviembre, que está en todas las sentencias, que también regula que los derechos del registrador se pagarán por aquellos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho. Como el derecho se inscribe a favor del banco, el registro, el pagos del registro, se está dando el 100% en cuanto a la devolución, porque corresponde pagarlo al banco, que es a cuyo favor se inscribe el… a ver, es que hay que distinguir. Hay un préstamo, pero precisamente el préstamo no es el que tributa y no es el que se inscribe. Entonces, lo que se inscribe es la hipoteca, que esto es todo lo que ha conducido a esta gran confusión con el AJD. Pero como es la hipoteca que se inscribe, condenan a que te devuelvan el 100% de los gastos de registro. La gestoría, el Tribunal Supremo, ya en diciembre, en el 13 de enero y el 23 de enero de 2019, ha reiterado, igual en Valencia, que a pesar de que la gestoría te viene impuesta por el banco, que no la conoces, que no se lo encargas, que incluso igual tú cónyuges un gestor y te lo podías haber evitado, pues se beneficia ambas partes y te lo da por mitad. Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo en las sentencias 44, 46, 44 y 49 de este año. Luego, los gastos de tasación, que también te los imponen, que incluso hay gente que tiene ya una tasación. En principio, el Tribunal Supremo ha llegado a decir hace un año y medio que sería a cargo del prestatario, pero hay audicias provinciales que establecen que es por mitad. Entonces, no es una cosa unánime el gasto de tasación que se pueda recuperar como pago indebido, por su normativa legal que la normativa nacional establezca. En cuanto al seguro de daños, el Tribunal Supremo estableció que sí que corresponde al prestatario, que tiene obligado de conservar y asegurar el bien y tampoco se devuelve. Y luego quería hacer una mención en cuanto a las costas, antes de pasar a hablar de la JD, porque aquí ha ocurrido que se presentan las demandas, se pide la nulidad de la cláusula, y ¿qué es la acción? O sea, es la acción, no es una acción de nulidad que va por un juicio ordinario, por la ley de condiciones generales de contratación. Y luego puedes poner que es por cuantía indeterminada o decir que la cuantía son 2.233 correspondiente a lo que quieras pedir, porque ahora JB no lo pide nadie, pero mitad de notaría, mitad de gestoría, todo el registro. Entonces, lo curioso es que todas las sentencias del 25 bis dicen que se estima la nulidad de la cláusula y se desestima el importe reclamado y por ello estiman parcialmente la demanda. Y nunca hay condena en costas, porque la demanda se ha desestimado parcialmente. Entonces, esto también lo cuestiona la jueza que ha elevado la cuestión al TJUE en cuanto al tema de las costas, porque realmente la demanda se ha estimado, porque la demanda lo que se pretende es que se determine la nulidad de la cláusula de atribución de gastos a cargo del prestatario. Está estimada, pero, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero la forma en que se ha llevado a cabo todo esto es de no condenar en costas. Si hubiera condenado en costas casi se hubiera acabado, en mi opinión, y hubieran pagado con la reclamación previa que siempre hacemos. Pero esto lo cuestiona muy bien, como ahora os comentaré, uno de los dos, porque es Palma y, aparte, Ceuta, hay dos cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE que va a ser definitivo. Además, son cuestiones prejudiciales que se van a tramitar de forma acelerada. Tenéis que leerosla por varias razones que son muy consistentes, que es el caos que se está produciendo, el colapso judicial, la inseguridad jurídica, porque cada juzgado, en España, por ejemplo, en Madajoz te va en la tasación, o sea, nadie sabe, hay por ahí muchos grupos en los que se dice lo que dan en cada ciudad, en cada audiencia, y hay mucha disparidad, y entonces la propia magistrada ha establecido que se tramite la cuestión prejudicial en la tramitación acelerada. A ver, AJD Costas. En cuanto a la AJD, en un principio, pareció que el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de diciembre de 2015 se refería también al impuesto porque decía que el banco no era una parte ajena al impuesto, pero al ser una acción de cesación no se llegó a pronunciar definitivamente y ha habido aquí un estupendular, porque ha habido en pocos meses sentencias, como sabéis todos, de diferente índole. En la del 23 de diciembre de 2015 se mencionaba por el Supremo que el banco estaba implicado, luego, el 15 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo dijo claramente que el obligado al pago del impuesto de actos jurídicos documentados era prestatario en base al reglamento de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de Actos Jurídicos Documentados, el artículo 68. Posteriormente, recientemente, en el 26 de octubre de 2018, seguida por otras dos sentencias de 22 y 23 de octubre, el Tribunal Supremo, en su sala tercera, dijo que no, que el sujeto pasivo era el banco y anulaba el artículo 68, apartado segundo, del reglamento de 1995. Entonces, sabéis todos que se suspendió la eficacia de estas sentencias, se convocó para una nueva sentencia del Pleno en la fecha 5 y 6 de noviembre y se dictó la sentencia de 27 de noviembre, que, saberéis todos, que con 15 votos a favor y 13 en contra y 6 votos particulares y 185 páginas, se decidió que, se estimó, se acordó que el sujeto pasivo era el prestatario. Claro, aquí había, bueno, no se sabe lo que ha sido porque, además, se va a resolver por el TJUV también, pero había un artículo, que es el 68, que, por jerarquía normativa, contravenía lo que dice la ley, que era el sujeto pasivo a quien le interese, o sea, la persona, el sujeto a quien le interese. Pero, luego, en el reglamento, la ley no entraba, pero el reglamento sí que decía, el artículo 68, el adquiriente, el artículo 68, apartado 2, decía, en el caso de préstamos hipotecarios, se considerará adquiriente al prestatario. Claro, lo decía tan claro, que siempre se ha considerado que es el prestatario, pero realmente lo decía un reglamento y no lo decía la ley. Por eso, la sentencia del 16 de octubre anula ese artículo 68.2 y, por eso, antes de un mes, se ha dictado la ley 17 barra 18 que ha modificado, bueno, ha anulado este artículo y a partir de esta ley 17 barra 18 de noviembre ya el sujeto pasivo para las hipotecas que se otorguen a partir de dicha fecha es ya el prestamista. O sea, esta sentencia provocó que inmediatamente cambiaran el reglamento y cambiaran el sujeto pasivo ya de una forma legislativa. Por eso, se va legislando un poco a base de sentencias. Entonces, en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, yo creo que ya está todo dicho, que las sentencias que han habido en relación a esta cuestión son la del Tribunal Supremo en pleno de 23 de diciembre de 2015, otra del pleno de 15 de marzo de 2018, otra del Supremo de 16 de octubre de 2018 acompañada por la de 22 y 23 de octubre que se suspendió la eficacia porque decía el contrario que la del 15 de marzo y la última, ya reciente y definitiva del pleno de 27 de noviembre de 2018. Luego, hay que también llamar la atención de que muchas de las sentencias que se están dictando por el juzgado 25 bis dan los intereses desde la fecha de presentación de la demanda de la reclamación judicial y recientemente el Tribunal Supremo ha establecido en sentencia del 19 y 23 de enero que los intereses son desde el momento en que se pagó ese gasto indebidamente cobrado. Bueno, lo dice claramente porque además la justificación es que el 1303, bueno, 301 y 303 del Código Civil no es el artículo que realmente es aplicable porque aquí no son restituciones recíprocas. O sea, aquí no ha pagado el banco, el cliente al banco, el banco al cliente, sino que aquí se trata de un enriquecimiento injusto porque la persona que lo ha abonado no es la que lo tenía que haber pagado. Por lo tanto, realmente no está tampoco el plazo de cuatro años ni, sino que se trata de, a ver, que me queda ahora, o sea, no es el 1303 sino que es un pago indebido que se ha hecho en sustitución de otro. Por eso se lo reclamas al banco que hay quien, yo he leído artículos que decían que si se reclamaba Hacienda, ¿no? O sea, Hacienda ha cobrado bien, el registrador ha cobrado, el notario también porque era procedente, lo que pasa es que ha pagado la persona a quien no le correspondía. Luego, en cuanto a las hipotecas canceladas que también se escribió mucho en relación a ellos, tengo que confirmaros que el Supremo y todas las sentencias establecen que es indiferente que la hipoteca esté cancelada, que se puede pedir la devolución, o sea, la nulidad y la devolución de las cantidades abonadas indebidamente aunque la hipoteca ya no exista, ya esté extinguida, cancelada, pagada. Pero, al igual que ocurre un tema con el tema de la prescripción o de la caducidad que hay en quien establece, por ejemplo, la audiencia provincial de Jaén ha establecido que una cancelada se pasa más de cuatro años no se podían reclamar y realmente aquí surge la duda porque se han transcurrido quince años y la prescripción son de quince años, bueno, hasta 2020 porque sabéis que la prescripción ahora es de cinco años, a partir de 2020, pues, sí que se puede reclamar en hipotecas canceladas siempre que esté dentro del plazo de prescripción. En cuanto a la prescripción, ya la audiencia ya os he dicho que está dando la nulidad y aunque Pontevedra y Oviedo no está dando la nulidad pero luego considera que si la hipoteca tiene más de quince años no devuelve las cantidades porque dice que ha prescrito la devolución de las cantidades como si fuera una acción distinta. Yo creo que a ver, estos son los gastos, las canceladas, los intereses y el tema de la prescripción es un tema muy relevante porque siendo que la acción no tiene ningún plazo de prescripción y es imprescriptible parece un poco extraño que no se esté concediendo cantidades por la prescripción. Entonces, vamos a terminar sabiendo cuál es el estado actual de lo que están devolviendo los bancos se está llegando un momento en que se está pidiendo mucho menos para que te den justo lo que están dando los juzgados, los jueces y el Tribunal Supremo para conseguir así la condena en costas. Y entonces, ahora han llegado estas dos cuestiones prejudiciales que yo os comentaba que se están planteando en virtud, no lo voy a reiterar porque está planteando si en virtud de la directiva los artículos 2, 3, 6, 1 y 7 de la directiva 93, 13 por los principios de no vinculación al contenido de las cláusulas abusivas, por el principio de no moderación y por el principio de efectos contrarios al efecto de isuasorio, está planteando sobre si realmente se deben moderar los efectos de esos pagos que se hagan de una forma que se está como reintegrando. También plantea la la prejudicialidad sobre si es posible que esa cláusula que atribuye la Constitución, innovación y cancelación pueda tener sentido porque quiebra con el principio de no vinculación de las cláusulas abusivas. Plantea también la cuestión perjudicial sobre el tema de las costas cuando se ha estimado la acción principal porque no va a haber condena en costas porque va en contra del principio disuasorio y también el principio contra el principio de no moderación. también está planteándolo contra la Comisión de Apertura que aquí no la están dando pero se está planteando y yo os aconsejo porque como ya me he estudiado el tiempo que os leáis la cuestión perjudicial porque es muy interesante es magnífica y está planteando todo también por ejemplo lo de la prescripción hasta qué punto se puede separar la restitución de la acción principal y en estos momentos pues ya que va a ser una tramitación acelerada vamos a esperar a ver qué nos dice el Tejue ya que hay dos cuestiones y casi yo me esperaría a presentar demandas hasta que el Tejue se pronuncie para evitar efectos de cosa juzgada. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos excedido con mucho el tiempo inicialmente previsto por tanto me vais a permitir os ruego un minuto de paciencia que suprimamos el turno de debate y he preferido no constreñir más el tiempo de los ponentes y permitirles algunos minutos aunque esta sea la consecuencia y simplemente para despedirnos y cerrar la jornada quería llamaros la atención sobre dos cuestiones espíritu crítico lo destacamos en la presentación del taller es importante que aprendáis ya como estudiantes a pensar por vosotros mismos a no quedaros simplemente con lo que leéis en un manual o en una sentencia creo que habéis tenido una buena muestra en nuestros cuatro ponentes y el primero Javier Orduña de lo que esto significa y espero que sigáis practicándolo después en vuestro ejercicio profesional y la segunda pincelada compromiso ético con la sociedad a la que vais a servir como juristas me gustaría que el taller contribuiera también a que después cuando ejercáis vuestra profesión no lo hagáis de un modo neutro pensando que el derecho no tiene nada que ver con la ética y con la justicia porque tiene todo que ver muchas gracias y queda clausurada la jornada aplausos 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 aplausos